En los primeros meses de este año que coinciden con el fin de la temporada invernal, se registró un crecimiento del 44.26% en el número de turistas rusos que visitaron Cancún, cuya tendencia al alza continúa desde el año pasado, cuando los viajeros procedentes de este mercado aumentó un 117% al pasar de 22.271 en 2017 a 48.411 en 2018, según datos del Instituto Nacional de Migración. En enero y febrero de este año, casi por concluir la temporada invernal, Cancún recibió 6.079 visitantes provenientes de Rusia, un incremento del 44.26% respecto al mismo periodo de 2018, cuando se reportó 4.214 turistas de este país. El mercado ruso ha tenido una franca recuperación. Las estadísticas del INM confirmaron que este mercado aumentó 117% al pasar de 22.271 en 2017 a 48.411 visitantes en 2018. ¡Gracias! ¡Gracias!